Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un vídeo de lo que es el análisis minucioso del gameplay de Vegeta de Dragon Ball Z Kakarot Nos van a traer muchas novedades y por eso he pensado en lo siguiente Vamos a dividir el vídeo en dos partes, que vais a tener una hoy y si reventáis el botón de like, la siguiente la vamos a analizar en otro vídeo Tal vez mañana sería lo mejor o pasado mañana, yo creo que lo vamos a sacar mañana En este gameplay vamos a analizar la potencia de Dragon Ball Z Kakarot porque lo que estoy viendo es, tal vez me arriesgue un poco Pero es el mejor juego de Dragon Ball en cuanto a historia narrada mejor contada, con detalles increíbles Así que estoy aún un poquito mal de la voz, pero vamos a analizar el día de hoy La primera parte del gameplay de Dragon Ball Z Kakarot, gameplay de Vegeta Bien chicos, vamos a empezar la reacción de este gameplay de Vegeta La verdad es que no lo he visto, lo voy a ver con ustedes, he visto alguna imagen de Vegeta pescando y demás Que son cositas secundarias que a mi me gustan bastante, temas quick time event y demás Y bueno, antes de empezar el gameplay, eso si, me gustaría deciros que he empezado a hacer directos en Twitch Estamos jugando al GTA San Andreas y demás, si queréis pasaros por ahí sería realmente brutal, vale Y dicho esto, vamos a ver el gameplay con todos nosotros, a ver que es lo que vemos Vale Esto obviamente está sacado de Dragon Ball Z Muy fiel este juego a lo que es la historia de Akira Toriyama Muy, muy fiel La gente se cree que vamos a tener un juego de historia Que vamos a vivir muy poco la historia, es decir, que es un juego de usar y tirar Pero no, el contenido es muy extenso, muy grande El traje de Vegeta como debería de ser El traje... Este es Apule creo, ¿no? Este es Apule Es que, eh, la zona de Namek, eh, todo lo que estamos viendo de Namek y la zona A mi me resulta realmente increíble, o sea, es decir Me parece una barbaridad Me encanta, eh, lo que veo Madre mía, es que esto es fiel, esto es fiel a la serie Esto es fiel a la serie, a mi esto me encanta Vamos a tener muchos momentos del juego que van a ser realmente increíbles, realmente brutales y vibrantes Nosotros en el canal lo vamos a vivir todo Me encantan las escenas, ¿veis? Las escenas es que son fieles a los mangas, a los cómics Con lo cual me gusta muchísimo El detalle y los gráficos han sido modificados en esas versiones Con lo cual me parece realmente increíble Aquí estamos viendo un gameplay de Vegeta Con la ropa de Batman Que es increíble La zona de Capsule Corporation Todo eso ha sido cuidado al detalle minuciosamente Con lo cual me gusta bastante Que estas cositas hayan sido cuidadas minuciosamente, ¿vale? Me gusta muchísimo que hayan tenido un tacto especial con el juego Creo que la ocasión lo requiere Creo que el juego lo requiere Están con Vegeta Al parecer los gameplays no parecen muy toscos Y hay muchísimas cosas secundarias que hacer Como veis en el minimapa Muchas personas caminando Puedes ir con Vegeta a gran velocidad Puedes volar Puedes alzarte en el mapa Lo cual hace el juego realmente increíble Ahí hemos tenido una bajada de frames Eso no me ha gustado Pero lo demás, como veis La ciudad El campo visual del juego Por así decirlo El campo visual del juego Desde mi punto de vista Realmente es un campo realmente increíble El campo visual es increíble Este foco me está dando en toda la cara Y se me ve blanco Como, como Se me ve blanquísimo Vale, van a ir a la misión Dicen que el mapa va a ser vacío Pero yo lo veo bastante Sólido, bastante lleno Las zonas de forestal Las zonas forestales donde hay árboles No creo que deban de estar tan Tan altas, por así decirlo La canción Tan taná Tananana Me encanta Que la banda sonora Sea Sea Del juego De la serie Quiero decir De Dragon Ball Z Me encanta ese detalle Me ha gustado muchísimo Ese detalle Tenemos a Tenzin Han Mira, con estornudo Gratuito Vale, hay una misión Por hacer de Tenzin Han Joder Mara, mara Mara, mara Vale, a ver Que es lo que van a hacer Vale, nos enfrentamos A nuestra primera misión ¿Vale? Con Tenzin Han Vale, es una batalla Madre mía Es que los golpes El moverse por el mapa Me parece algo realmente increíble El moverse por el mapa Las escenas de golpes Para mí Son brutales Son escenas que Para mí son realmente increíbles El ver a Vegetta así Me parece una auténtica barbaridad Una auténtica locura Yo no esperaba Que este juego Fuese a ser tan Tan bonito Por cierto Muchos me habéis comentado Si el suelo Es destructible De forma permanente Durante la batalla Sí Pero obviamente Si te vas lejos Y luego vuelves Pues no va a ser Destructible todo ¿No? Me parece realmente brutal El combate y todo Vale, el cañón garlic Está muy guapo El efecto Está muy guapo Habéis podido ver Presenciar el efecto Del cañón garlic ¿Vale? Que a mí me parece increíble Son muy fieles A la hora de De hacer animaciones Hacer ciertas cosas Con la serie Son muy muy fieles Y eso es algo Que realmente A mí me gusta Me llama la atención Me atrae Me gusta bastante Ha sacado una S Le ha pegado bastante bien Era una especie De training De entrenamiento El traje de Batman Sinceramente A mí no me gusta Mucho para Vegeta ¿Vale? Pero en el juego Como es fiel La verdad es que Mola bastante Es realmente increíble Pero a mí no es que sea Un traje que me guste mucho ¿Vale? No sea un traje Que sea de mis especiales A mí a Vegeta Me gusta verlo Con el traje de Namek El traje de las De las fuerzas especiales Que es como a Vegeta Le caracteriza El traje ¿No? Las cosas Por así decirlo La banda sonora Es brutal Si llega a Europa ¿Sí? Eso no sé lo que es Tal vez sean Habilidades o cosas No lo sé Son ítems Ingredientes Por lo que veo Creo que son ítems E ingredientes Bueno Hemos visto la ciudad Hemos visto La parte Bueno La parte donde Vegeta Está en Namek La parte de la pelea Contra Goku También la hemos visto Que es realmente curiosa E increíble Ahora no sé dónde va Creo que va a pescar ¿Puede ser? Vale Hay una zona de pesca Que salen iluminadas Las zonas de pesca Salen iluminadas Esto es algo del juego Que me encanta Esto es algo del juego Que me gusta mucho Y me llama bastante la atención Que es a la hora De pescar Me encanta El pescado El quick time event ¿Vale? El quick time event De ahora Pam Ya lo vi con Goku Me parece increíble Le aporta Le aporta Un frescor Al juego Brutal Le aporta Un frescor Al juego Brutal A mí de hecho Me gusta bastante Me gusta Me gusta mucho Este juego va a ser brutal Lo vamos a subir aquí entero Las cosas secundarias Las vamos a subir a Twitch Así que recomiendo Que me sigáis En el canal de Twitch Porque creo Que os va a gustar Creo que Que os va a encantar ¿Vale? ¿Qué os parece chicos? Si Si Vemos esta parte Que va a hacer el pescado Y después de esta parte Lo dejamos aquí La segunda parte La sacamos mañana La segunda parte La vemos mañana Para que veáis A ver Que os ha parecido Esta parte Y demás Y yo creo que Podría ser bastante Bastante Interesante Bastante Bastante intenso Esto ¿No? Entonces Bien Ha cocinado Ha realizado un plato Que eso a lo mejor Lo que hace Es Pues bueno Pues Lo que hace con el plato Es darle Más estadísticas O vida O lo que sea Pero bueno Quiero que os quedéis Con esto Este juego Va a ser realmente brutal Va a ser realmente Increíble Va a ser una auténtica Pasada de juego Recomiendo que lo compréis Yo he reservado Yo he reservado ya La edición Especial La edición Coleccionista Vamos a tener Un unboxing En el canal Tenemos la cámara 4K preparada Para el juego Tenemos también Una capturadora Nueva En la torre Tenemos Todos los materiales Preparados Para grabar Este fantástico E increíble juego Y chicos Es un placer Estar aquí Con todos vosotros Es un placer Acompañaros Y que me acompañéis En esta aventura Y vamos a dejarlo aquí Darle al botón de like Si queréis Continuar Con este Con este gran Con esta gran reacción Del gameplay De Dragon Ball Z Kakarot Vegeta versión Y nada Nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima Sáyans Chao Chao